La descompresión discal percutánea con láser es un procedimiento utilizado para tratar una hernia discal o protusión discal en la columna vertebral. Su objetivo es reducir la protrusión, aliviar la presión sobre las raíces nerviosas y disminuir el dolor en la parte baja de la espalda y las piernas. Para comenzar se administra anestesia local en la región lumbar, luego se inserta una aguja a través de la zona anestesiada. Con la ayuda del arco en C mediante fluoroscopía se guía la aguja hasta el disco comprometido. A través de la aguja se introduce una guía metálica y posteriormente la aguja es retirada. Esta guía permite dirigir un dilatador y un endoscopio hacia el interior del disco, creando un canal de trabajo. Una vez posicionados se retiran la guía y el dilatador, dejando el canal listo para el tratamiento. Luego se introduce una sonda láser a través del endoscopio y se avanza hasta el área afectada del disco. Los pulsos de energía láser actúan sobre el tejido discal abultado, lo calientan, reducen su volumen y ayudan a retraer la pared del disco, disminuyendo la protrusión. Al finalizar el procedimiento se coloca un pequeño parche en la piel. El paciente permanece en observación por un breve periodo y posteriormente puede regresar a casa. Finalmente se entregan indicaciones postoperatorias para favorecer una recuperación adecuada.